¡Hola a todos! Me llamo Estefani y hoy vamos a hablar de algunas curiosidades sobre deportes de Corea del Sur. Antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y a mis otras cuentas de Instagram y TikTok. Como ya me imagino que saben, el deporte nacional de Corea es el taekwondo. En el pasado, el taekwondo se utilizaba para utilizarlo en la guerra, pero con el tiempo esto quedó obsoleto. Aún así, este deporte ha formado parte del folclore coreano y en 1971 se convirtió en el deporte nacional del país. A pesar de que el taekwondo es uno de los deportes más practicados en el mundo, no pasa lo mismo en Corea, ya que los deportes más practicados son el béisbol y el golf. Este dato que les voy a dar ahora estoy segura de que no lo conocían, y es que los coreanos son excelentes en el tiro con arco. Los coreanos han sido conocidos desde la antigüedad como los mejores arqueros del mundo. E incluso en China se les denominaba la gente del arco. Esto seguro que lo sabes si has visto bastantes dramas históricos. Además, entre otros deportes nacionales y folclóricos, se encuentra el shirung. Tengo un vídeo que habla justo sobre el tema porque es muy parecido a nuestra lucha canaria. Entre otros datos, también me gustaría comentarle un poquito más extensamente que Corea ha sido anfitriona de tres grandes eventos mundiales de deporte. El primer evento sobre el que me gustaría hablarles son las Olimpiadas, que se celebraron durante el verano de 1988 en Seúl. Estas Olimpiadas significaron la entrada del país a la democracia a ojos del mundo. A raíz de esto, un mundo de oportunidades se abrió ante el país. Inversiones, mejoras y oportunidades para todos los coreanos. Todavía puedes disfrutar de algunas de las infraestructuras que ha dejado las Olimpiadas en la ciudad. El segundo evento, y este seguro que lo van a recordar todos los españoles de mi época y mayores, es el Mundial de Fútbol de 2002. Empiezan a sonar las campanitas, ¿eh? A pesar de la gigantesca publicidad negativa que este evento le dio al país en países como España e Italia, fue uno de los motivos principales por los que mi generación se enteró de que existía un país como Corea del Sur. Yo era muy pequeña en 2002, pero recuerdo ver por la calle anuncios del Mundial de Seúl. Y yo pensaba, ¿seúl? Pues qué nombre tan raro, ¿no? ¿Y dónde estará ese país? Básicamente fue mi primer contacto con Corea del Sur. Y vamos a ser sinceros, a pesar de la publicidad negativa, a nuestros ojos, la Copa del Mundo de Fútbol de 2002 fue uno de los eventos que más prosperidad económica trajo al país. El tercer y último gran evento deportivo fueron las Olimpiadas de 2018 en Pyeongchang, que no es lo mismo que Pyongyang, eso está en Corea del Norte. Durante este año yo ya estaba en Corea, y déjenme decirles que fue una locura. En 2016, cuando yo empecé a estudiar allí, la verdad es que no había muchos extranjeros. Y yo no vivía en Seúl, vivía en una ciudad llamada Suwon, que está un poquito a las afueras. Corea del Sur en ese momento era bastante desconocido. Es más, creo que el 90% de las personas se pensaba que yo estaba estudiando en Corea del Norte. Recuerdo que apenas había extranjeros, y en la universidad, y hasta en la calle. Y todo eso cambió debido a las Olimpiadas Invernales de 2018. El turismo incrementó de manera brutal, y se construyó una segunda terminal gigantesca en el aeropuerto principal de Incheon. Incrementaron tanto los vuelos, que en 2019 yo viajé a Corea por 450 euros, ida y vuelta con un vuelo directo. Entonces creo que aquí no hace falta que les diga que fue un verdadero éxito, y que los coreanos pudieron establecer una vez más su imagen ante el mundo. En la última parte de este video me gustaría hablarles de un poquito más de datos y curiosidades que pasan en los eventos deportivos coreanos. La primera, y probablemente la que más me impactó, fue que hay una cultura alrededor de los partidos de béisbol, en los que es obligatorio comer pollo frito y beber cerveza. Yo también pensaba que esto era broma, pero es que cuando fui de Erasmus, costaba como actividad oficial para los demás alumnos que estábamos también allí de intercambio. Además, ya finalizando mi estancia en Corea, fui a un partido de béisbol, y pues también quería comer pollo frito y beber cerveza, así que fui a recoger el pollo fuera del estadio, y resulta que estaba el estadio en peso, fuera del estadio, para recoger el pollo frito. Otra curiosidad sobre el béisbol es que durante los primeros partidos, o no sé si es durante el opening oficial de la temporada, pues la estrella del momento es la que suele realizar el primer lanzamiento. Si estás metido en el mundo del entretenimiento coreano, supongo que ya lo sabrás. Pero tanto idols como autores suelen tener el primer lanzamiento. Esto se considera algo súper prestigioso, porque quiere decir que todo el mundo quiere verte en un estadio de béisbol, en vez de a su atleta favorito. La última curiosidad es que los e-sports, o los ciberdeportes, los videojuegos, vamos, son el tercer deporte más practicado en Corea del Sur. Y es que los coreanos son unos máquinas jugando a videojuegos. Son tan buenos que cuando alguien empieza a hacer streaming, gana millones en muy poco tiempo. Esto se debe a que el país entero está ahí repleto de cibercafés. Pues bueno, esto ha sido todo, espero que hayan disfrutado del vídeo, y que me dejen un like, se suscriban, y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.